Comenzamos con esta información policial, está todavía detenida, hablamos de la ex vedette Eva María Abad, después de haber dejado seis granadas de guerra debajo de un automóvil en Surco. Su expareja, a quien pertenecerían estos artefactos explosivos, también ha sido intervenido. En exclusiva tenemos el testimonio de ambos. La mujer que llega hasta un puesto de auxilio del serenazgo de Surco la noche de lunes, lleva en brazos un bolso con seis granadas de guerra en su interior. Es la ex vedette Eva María Abad tratando de deshacerse de los explosivos mientras es vigilada por su actual pareja. Horas después vecinos de la urbanización El Palmar hallaron un pequeño maletín con seis granadas en total, por lo que solicitaron la presencia de agentes de la UDEX antes que ocurra una tragedia. Se había acercado el día de ayer en la noche al puesto de comando manifestando ya un poco nerviosa que le den el número del teléfono para cualquier situación o ocurrencia y manifestó que en su bolso ella tenía granadas de guerra. Con toda la información de la noche anterior, la policía fue tras la captura de Eva María Abad. Latina Noticias conversó en exclusiva con la ex vedette. Los explosivos son de tu pareja. ¿Y por qué tenía explosivos? Porque él es este héroe de Chavín de Guadalcán. ¿Ya? Y lo tenía guardados ahí. ¿Usted lo ha dejado? Sí. El hombre al que hace referencia es Luis Enrique Marcasilva, quien perteneció al ejército peruano. Él también fue capturado por la policía. ¿Por qué guardó estas granadas? Porque sí. Porque sí. Porque sí. Porque sí. Porque sí. Porque sí. Fuera de sus cabales, este hombre subió al patrullero policial junto a la ex vedette, quien explicó por qué dejó las granadas a dos cuadras de su casa. Yo lo saqué pensando que lo utilicé. ¿Pensando que qué? Que va a utilizar porque ayer habíamos metido. ¿Ya? Sin embargo, la actitud que tomó este hombre al lado de Eva María Abad y en presencia de la policía, confirmaría los hechos de violencia por los cuales en reiteradas oportunidades el serenazo ha intervenido. ¿Él la ha tenido amenazada a usted? No. No. Sí. No. Es el cañón. ¿La ha tenido amenazada? Sí. La pareja fue trasladada a la comisaría de Surco mientras se inicia la investigación sobre la procedencia de estas seis granadas de guerra que afortunadamente fueron desactivadas a tiempo por la policía. Bueno, evidentemente también tiene que haber un examen de salud mental aquí entre estos dos personajes. Esa va a tener un examen de salud mental.